Un envío puede concretar una alianza entre universidades, comparar descubrimientos biológicos y fijar términos de nuevos proyectos, pero a la vez puede hacerle perder tiempo, dinero e incluso mantener en la incertidumbre de no saber si llegará y en qué condiciones se encontrará su correspondencia. No es necesario ir lejos para realizar sus envíos. En el sótano 2 del edificio Fernando Barón, usted encontrará la coordinación de correspondencia, un espacio diseñado para facilitar la ejecución de sus deberes. En este tutorial le explicaremos cómo acceder a nuestro servicio. Desde el año 2004, la coordinación de correspondencia comenzó a trabajar en función de la comunidad educativa, con el objetivo de movilizar efectivamente los documentos institucionales, garantizando el trámite y seguimiento de los mismos. La coordinación de correspondencia pertenece a la Oficina de Servicios Generales, adscrita a la Dirección de Servicios Universitarios. Esta dependencia está ubicada en el edificio Barón, en el sótano 2, entrada externa de la calle 40. Contamos con un equipo humano compuesto por ocho mensajeros que recorren el campus, seis motorizados para atención urbana, dos digitadores de recepción de documentos y un coordinador de correspondencia. Somos una unidad de apoyo orientada a la facilitación de servicios de mensajería institucional, tanto dentro del campus como fuera de él. Hacemos envíos locales, nacionales e internacionales. Para nuestros recorridos internos manejamos tres horarios, dos en la mañana, de 8 y 30 a 9 y 30 a.m. y otro de 10 y 30 a.m. a 12 meridiano. En la tarde manejamos un recorrido de 2 y 30 p.m. a 4 p.m. Contamos con 17 servicios prestados a través de cuatro proveedores. Asesoramos sus envíos para facilitar las entregas desde una carta hasta una muestra biológica. Nuestro personal tiene designadas un conjunto de unidades según su proximidad geográfica para cubrir 130 unidades donde los encargados centralizan la correspondencia. Nuestras actividades son Recepción de correspondencia externa Clasificación y radicación de correspondencia recibida para unidades Distribución de la correspondencia a nivel del campus Gestión y trámite de correspondencia externa mediante empresas de mensajería Asesoría sobre envíos y servicios de mensajería Apoyo en el seguimiento y trazabilidad de envíos Contamos con el sistema de administración de correspondencia Adminfo.net el cual le permite llevar un registro y control de su correspondencia y administrarla en forma eficiente. Toda la mensajería a nivel externo tiene un costo sujeto a las características del sobre, paquete, caja, destino y tipo de servicio Contamos con una herramienta de consulta de gastos de correspondencia que está disponible en PeopleSoft para facilitar el control presupuestal Esperamos que este tutorial le haya servido para conocer otro de los servicios que le ofrece la Universidad Javeriana La coordinación de correspondencia está para brindarle una ayuda oportuna y eficaz Todas las inquietudes y peticiones puede hacerlas llegar al correo correspondencia arroba javeriana.edu.co Nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 8 am a 6 pm jornada continua y sábados de 8 y 30 am a 12 meridiano Coordinación de correspondencia Edificio Varón, Sótano 2 sobre la calle 40, Universidad Javeriana Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video